Bienvenidos a nuestro segmento de noticias donde te presentamos las últimas novedades sobre la muerte de Matthew Perry, Rodolfo Sancho y una noticia sorpresa que no te puedes perder. Empezamos. Rodolfo Sancho ha tenido que ser ingresado en el hospital después de su segunda visita a su hijo, Daniel Sancho, en prisión en Tailandia. La razón principal de esta visita era una posible vista preliminar del juicio de Daniel Sancho. Sin embargo, la audiencia no tuvo lugar debido a la falta de un intérprete que pudiera proporcionar una comprensión completa del proceso al chef. El periodo de estancia de Rodolfo Sancho en Tailandia es incierto, pero después de su segunda visita a su hijo, el actor fue trasladado a un hospital en la ciudad de Kyoach Samui, y las razones de su hospitalización son desconocidas. El actor estadounidense Matthew Perry, conocido por su papel como Chandler en Friends, fallece a los 54 años en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos. Al parecer, Perry habría perdido la vida en una bañera de hidromasaje, donde se encontraba tras haber realizado ejercicio durante la mañana del sábado, 28 de octubre. Una llamada telefónica desde la propiedad del actor solicitó asistencia médica debido a un supuesto paro cardíaco, pero, lamentablemente, los servicios de emergencia no lograron reanimarlo. Hasta el momento, no se han encontrado sustancias ilegales en el lugar y no se sospecha de actividad criminal en relación con su fallecimiento. Llevaba una vida muy turbulenta que nunca pudo abandonar. Ingresó varias veces a rehabilitación por alcohol y drogas, pero volvía a recaer. Deseamos que en el cielo encuentres la paz. Por siempre Chandler. Cumplimos con lo prometido y tenemos para ti una noticia sorpresa. Recuerda darle click al botón de me gusta y suscribirte. Georgina Rodríguez se muestra decidida a explorar nuevos horizontes en su carrera. La influyente figura busca demostrar su versatilidad y ha tomado la audaz decisión de adentrarse en el mundo de la música. Nada más y nada menos, se embarcará en esta aventura musical junto al grupo pop rock de élites. De élites, un conjunto de talentosos hermanos, han decidido unirse a Georgina en una colaboración que promete dar mucho de qué hablar. Juntos, están trabajando en un nuevo sencillo que seguramente atraerá la atención de seguidores de la empresaria y curiosos por igual. Esta emocionante noticia llega apenas unas semanas después del lanzamiento de un videoclip en el que Georgina colaboró con Sebastián Yatra. Recuerda suscribirte para recibir las últimas novedades y déjanos tu nombre en los comentarios si deseas que te saludemos. Hasta la próxima.